... ... ... ... ... ... ... Para acá, para acá, para acá, para bien hueco, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la vato, cuidado. Ahorita estamos acá, inclusive, según el programa, yo tenía que estar en Morfeo hoy día, pues dije, nos vamos al norte, porque acá está el problema. ¿Quién? ¿Préis? ¿Ya no hay? Sí. ¡Ahorita la foto! ¡Ahorita! 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 Bien, estamos encontrando con este problema. El asunto es que Reconstrucción con Cambio, cuando se dio ese programa, debió haber empezado por el problema fundamental, el problema de fondo. ¿Cuál es? Encontrarle la salida de desfogue del río Piura. No se hizo tal situación en este gobierno. Aunque ayer ya nos hemos reunido con la jefa de Reconstrucción con Cambio, vamos a trabajar lo más rápido posible en esa salida de desfogue del río Piura para luego trabajar en lo que es la verdadera reconstrucción. ¿Cuál es el presupuesto para Piura? Mire, ya el presupuesto para Piura, con Punche, el ministro de Economía, con Punche, ahí está, tenemos todo un programa con Punche Piura, que ya próximamente vamos a venir, la cantidad exacta de los millones que vamos a invertir, no los tengo, estamos destrabando obras como hospitales, como puentes, para darle la viabilidad al desarrollo. En cuanto a esta emergencia, el presidente, hay una falta maquinaria, una falta maquinaria. Como parte del programa con Punche Perú, en línea con las necesidades de emergencias, se aprobó en el Consejo de Ministros un proyecto de crédito suplementario, hay 4 mil millones de recursos que irían a la reserva de contingencia y que van a ser la base para poder financiar esta emergencia. Correcto, lo que acaba de decir, 4 mil millones, pero como contingencia para poder, para Piura, para poder solucionar todas estas necesidades que tiene la población peruana. ¿Cuál es la necesidad cuando está llegando a esta región en la maquinaria? La maquinaria, ya estamos, a ver, nosotros hemos llegado hace tres meses al gobierno y lamentablemente hay que decir que los gobiernos regionales y locales están desabastecidos de maquinaria pesada. Estamos entrando ahorita en unos convenios con la empresa privada para que podamos, nos van a entregar en calidad de uso sus maquinarias para poderlas traer a la región norte del país. Sin embargo, señores de la prensa, sin embargo, como política de gobierno vamos a entregar a cada municipalidad provincial un pack de maquinaria pesada justamente para que inmediatamente se presente el problema. Todas las alcaldes provinciales tengan las herramientas necesarias para poder atender las necesidades. Si no tienen las herramientas, y así tengan sus presupuestos, pero no tienen las herramientas, no van a ser posibles. ¿Cuánto maquinaria hay en la región? Estamos pensando primero en una máquina de mano mecánica, luego dos bolquetes y una retroexcavadora para que podamos empezar a trabajar por cada municipalidad provincial. Presidenta, en Morropón, en Buenos Aires, en Morropón se ha salido el río, está que se reporta no solo aquí, sino en los sectores de la región, la serie del río. Sí, miren, estamos acá para poder atender en todas las regiones donde a raíz de este ciclón Iacu hay una crecida de los ríos y están invadiendo, inundando las ciudades. Igual Tarapote, igual están allá algunos ministros, seguramente en Morropón, ya se están movilizando otros ministros. Estamos atendiendo a nivel nacional toda aquella urgencia que el Iacu nos haya traído. ¿Qué sobrevivían los peruanos en estos momentos, Presidenta? Mira, yo creo que hay varios llamados. Primero, que los gobernadores y los alcaldes son nuestros brazos articuladores. Y como tema de contingencia, el primer anillo en responder son los alcaldes. Pero cuando ya rebasa la cantidad del problema, ingresa inmediatamente el gobierno regional y tienen presupuesto para ello. Si eso rebasa, entramos como gobierno nacional y por ello estamos acá, porque siento que ha rebasado ya a los gobiernos regionales. A la población, a la población decirles que un poquito de calma, los vamos a atender, los estamos atendiendo. Un minuto, un momentito. Estamos atendiendo. Estamos destrabando aquellos hospitales que estaban trabados para continuar su construcción. Ayer nos hemos reunido con la ministra de Salud, con varios gobernadores. Inicialmente estamos empezando con 57 obras de hospitales. A nivel nacional las estamos destrabando, 57 obras. Muchas gracias. Muchas gracias.